Sistemas de defensa Sistemas de defensa Hey, let's go Apoyando malparidos Let's go 3, 2, 1 Comienza el sistema como si fuera combate Comienza a mejorarlo como comer aguacate ¿Me entiendes? Si te entendiste, mande que La estrella no supera lo que hiciste Fugaces, ese es el sistema mas defensivo Es algo que yo sigo, es algo que deliro Es algo mas saludable que lo que despiro La defensa es un ataque, es en su defensa, tranquilo Me parece, sabes, tengo la razón Son sonidos pa' mi son Malparido soy mejor Defensa fue lo que dijo usted, bro Tengo buena defensa, pero la corona la aceptó No sé si entiendes Tal vez eres una mierda Yo soy el mejor de todos No hace rabas de playback Ok, sabes cual es tu sistema de defensa Decir que haces triste y que el otro se las piensa El otro se las piensa, no es mi sistema de defensa Es de ataque, perdóneme que usted le impacte Sabes nada de lo que encontraste Mal te defendiste, te reiste y no atacaste Fugaces, papito yo soy el mejor en todo lo que quiero Porque mi defensa es mi cerebro Los músculos no es nada maricón Tengo a Ramos a mi izquierda, es un defensor Si, es un defensor Y yo tengo a Messi en mi derecha Yo soy el más campeón Bueno, ahora en la izquierda Es que él es el mejor Y con cualquiera de las dos piernas puede meter gol Usted no es bueno Es solo una mierda Yo soy el mejor El campeón de las tinieblas Él dice que yo no estoy haciendo un buen ataque Si me metí en el personaje Es un sistema de defensa Tiempo Ok, cuatro por cuatro Cuántas entradas Cuatro entradas libre Empieza Dari Cuatro entradas libre Boys, let's go Cinco, cinco, cinco Cuatro, cuatro Se lo damos en tres, dos, uno La verdad la temática no es de mi gusto Tal vez con la temática un poco más yo te asusto Ey yo, ey yo con el lustro yo te lustro Soy su padre, mucho gusto, te asusto No me asusta, me asusta un hijo Porque parece que hago crucifijos Yo me crucifico por mis hijos Contas como ellos, mal agradecido Mal agradecido a ti es como estés un pijo Creo que es demasiado malo, yo no lo elijo Él dijo que era Dios, pues tenía un crucifijo Tiene a todos comprado, le toca y es cruz, hijo Chamaco, yo soy Dios, abrigues y deme una ofrenda Que yo desde el inicio le puse a todas riendas Sos un Rocky el año pasado Deberían crear una nominación para leyendas Si, tal vez para leyendas Tal vez mi ritmo es 10 y te abro como la esplenda Esplendidamente mi mente está encima de esta Es top, soy el más top de la cuenta Si, sos el más top de la cuenta Yo soy el marrón que crea tormentas Y esa mierda atormenta No sabes nada que fresca Tengo martillos de menta, es tormenta Hey tormenta, Thor quiere una menta Yo se la doy Hoy soy el mejor pana en esta, soy emperador Soy Iniesta, Iniesta maño para todo Mi hip hop es infinito, tu rap es finito No es finito, es infinito Es algo que rambea como el fabo y se convierte en favorito Papi yo te digo adiosito porque yo soy el dios que ha creado todo Lavo el ritmo, lavo el ritmo, yo te lavo la boca Tu solo eres otra diosa que se cree el favorito Te hago un favor chiquito, te doy tal vez un mini micro Para ver como yo te gano y mi rap si es infinito Tu rap no es infinito, no me des un mini micro Que con mi micro yo te minimizo Yo te autorizo, voy para el cienito Usted va a acostar al mini piso Un aplauso de Super Monstro En 3, 2, 1 Estradistas, Juanense El chiquillo Dilan ¿Cuánto está acá tiene usted?